León tiene un pasado protagonista en la historia, un presente por el que tenemos que rugir y un futuro por el que tenemos que apostar. Ocho rugidos que buscan conocer, analizar, opinar y proponer sobre el León que queremos. León ha sido históricamente un referente en producción energética, la energía térmica con el carbón como combustible ha constituido además la base de la generación de empleo y riqueza en muchas comarcas durante décadas, un modelo energético y económico que ha tocado a su fin abruptamente. Ahora a la provincia le toca repensar su futuro energéticamente hablando de la mano de las renovables. Fotovoltaica y eólica junto con el hidrógeno verde se presentan como el recambio en este campo con muchos proyectos en ciernes aunque en un difícil equilibrio con la ecología y el medio ambiente. León quiere seguir rugiendo en este ámbito pero ¿qué precio está dispuesta a pagar por ello? ¡Gracias! ¡Gracias! León ruge, León queremos que ruja. Ese es el objetivo de este programa que iniciamos en este verano de 2021 aquí en la Ocho León. Queremos fijarnos en las potencialidades de esta provincia y hoy concretamente en este escenario que nos acoge en la localidad de La Robla queremos hablar de energía, de lo que ha sido León energéticamente hablando, lo mucho que ha significado en el panorama nacional, lo que es ahora mismo León después del cierre de su principal fuente energética que era el carbón y la energía térmica y sobre todo lo que será, qué papel va a jugar energéticamente hablando León en el panorama autonómico, en el panorama nacional. Para ello tenemos a nueve personas, nueve invitados que en esta tarde nos van a dar su opinión desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas, para tratar de componer un mapa, un mapa, el mapa de la situación energética de la provincia de León. Vamos con nuestro primer invitado de esta noche, que no podía ser otro que el alcalde de la localidad que nos acoge, que además tiene mucho que decir en lo que a la producción energética a nivel provincial se refiere. Santiago Dorado, alcalde de La Robla. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo como alcalde de La Robla evidentemente voy a hablar de la vinculación de La Robla con la minería y con la energía, por supuesto. La Robla históricamente ha sido un municipio, pues prácticamente como toda la provincia de León, vinculado a la agricultura y a la ganadería y que con el auge de la minería en el siglo XX, pues a partir seguramente de la década de los años 50, fue cuando crecimos. Demográficamente nuestra población se incrementó prácticamente en un 50%. Posteriormente, más adelante, en torno al año 70, se empezó la construcción de la central térmica de La Robla y eso sí que fue un espaldarazo tremendo para los habitantes del municipio y llegamos a una cota que es superior a la que tenemos hoy, que era en torno a 4.700 habitantes en el año 70. En el año 84 se construye el segundo grupo de la central térmica de La Robla y ahí sí que es ya cuando sí que notamos que hay un boom de población en el municipio que nos lleva a eso, junto con la minería del carbón, que estaba pues en las cotas de empleo máximas. La Ullera Vascolonesa llegó a tener, si no me fallan las cifras, en torno a 1.700 trabajadores en toda esta comarca, no solo en La Robla, porque hablamos de La Robla, pero toda esta comarca estuvo vinculada históricamente a la minería y a la central térmica de aquí de La Robla. Cuando se construyó ese segundo grupo, junto con la central térmica, junto con la gente que trabajaba en la minería de la Ullera Vascolonesa en esta comarca, llegamos al pico de población en el año 91, en el que llegamos a rozar los 6.000 habitantes, 5.500, y desde ahí, desgraciadamente hasta hoy, por distintas razones hemos ido bajando en población. ¿Qué representa la energía en La Robla? Pues ha sido como hemos crecido, es nuestra seña de identidad, la central térmica de La Robla. Sabéis que hemos atravesado momentos muy difíciles, estamos atravesando momentos muy complicados como consecuencia de la reconversión de la minería y como consecuencia del cierre de las centrales térmicas. En diciembre de 2018 se cerró la minería del carbón y aquí en esta comarca estuvimos atravesando serios problemas desde el año 2015 en el que la Ullera Vascolonesa entró en concurso de acreedores. Eso ya carrió una situación compleja de paros, de ERTEs continuados y que ya la situación se veía venir y desgraciadamente, como os decía, el 31 de diciembre de 2018 la minería del carbón cerró, la Ullera Vascolonesa cerró. Posteriormente la central térmica también consiguió su autorización de cierre en octubre del año 20, la había solicitado un año y algo antes, consiguió la autorización de cierre y eso también ha traído consecuencias nefastas. Si el cierre de la minería del carbón ha causado principalmente una salida de empleo en toda esta comarca, el cierre de la central térmica no solo incrementó esa pérdida de empleo directo en el municipio de La Robla y en toda la comarca, sino que además ha provocado una merma, una merma muy importante de ingresos en el ayuntamiento de La Robla. Un municipio como nuestro, que ha tenido unos ingresos históricamente desde que se puso en marcha la ponencia de valores de las centrales térmicas en el año 2007 en la que empezaron a tributar como bienes de características especiales y eso nos ha provocado, con el cierre de la central térmica que vamos a perder, en torno a un 30% de nuestro presupuesto. Si os digo que el presupuesto del Ayuntamiento de La Robla está en torno a 3.900.000 euros y que de la central térmica recibimos 1.300.000 euros de tributos entre IBI e IAI. Ya hemos perdido la parte del impuesto de actividades económicas, 400.000 euros que ya no vamos a cobrar en 2020, y la bajada de la valoración catastral de la central térmica ha sido drástica también en este año 2021, bajando de en torno a 60 millones de euros a 23, lo cual ya es una reducción importantísima. Atravesamos momentos muy complicados, muy complicados, muy difíciles, pero tenemos ilusión y tenemos más cosas, en La Robla tenemos más cosas, tenemos una fábrica de cemento que es de las más modernas de Europa y que también genera muchísima riqueza y muchísima economía en toda esta comarca, con más de 200 empleos directos en la fábrica. Tenemos una fundición eólica, una fundición ahora bajo la dirección de Nordcasting, que en este momento tiene 83 trabajadores y en expectativas de en los próximos meses de contratar otros 40. Tenemos fábricas de embutidos, tenemos empresas de construcción, tenemos autónomos, tenemos granjas, agricultores, hay actividad económica en La Robla, están empezando a surgir proyectos muy interesantes, muy interesantes vinculados al turismo que no debemos desperdiciar, seguramente no vamos a poder vivir de turismo, eso es evidente, pero sí que vamos a poder generar otra actividad alternativa y otra forma de que se gane la vida seguramente muchas familias en el municipio de La Robla. ¿Por qué rugimos en La Robla? ¿Cuál es La Robla que queremos? Bueno, pues queremos queremos trabajo, evidentemente, es el centro de la vida de cualquier municipio, que haya empleo para las personas. Y históricamente hemos tenido un problema en esta comarca y la escasez de trabajo femenino, de oportunidades de trabajo para las mujeres. Eso conllevaba que las familias cuando iniciaban su proyecto de vida a una pareja que contraía matrimonio, pues evidentemente la mujer con su incorporación al mercado laboral aquí no tenía oportunidades. ¿Quién era el que se desplazaba? Generalmente el hombre era el que venía a trabajar aquí y estábamos perdiendo empleo. Recientemente hemos puesto una residencia de mayores en marcha, con fondos mineros también, con fondos tanto del Ministerio como de la Junta de Castilla y León, ese empleo femenino y creo que ahí debemos incidir en buscar oportunidades de trabajo para las mujeres. Hay proyectos importantes, pero todavía les queda algo para que se pongan en marcha, creo que todavía les queda un tiempo para que esos proyectos fructifiquen a la energía, a la energía verde, que si tuvimos que renunciar a la energía sucia, entre comillas, porque no interesaba, creo que es un error renunciar de partida a la energía verde. Y ahí tenemos iniciativas que van a tardar un tiempo en ponerse en marcha y hasta entonces, hasta que eso se ponga en marcha, yo creo que es vital, vital que se emprenda ya de una vez por todas el fin de esa administración concursal en la huyera vasco-leonesa. No podemos seguir con tanto terreno en el municipio de La Rola. Tenemos ahora mismo en torno a 180.000 metros cuadrados de suelo industrial que están parados. Aquí, a nuestra izquierda, más de 180.000 metros cuadrados de suelo industrial que ahora llevan tres años ahí parados y que seguramente, y de hecho hay ofertas interesantes por hacerse con esos terrenos. Entonces, en esa transición, hasta que tengamos otros proyectos de mayor calado, es muy importante esa restauración de los espacios mineros degradados porque eso nos va a generar empleo durante estos dos años hasta que se pongan en marcha otros proyectos y ahí creo que es donde debemos incidir. Generar empleo en esa restauración durante estos dos años y esperar que esos otros proyectos ligados a la energía verde se simplifiquen y que entre todo, entre lo que tenemos, entre lo que vayamos poniendo en marcha y esos proyectos ligados a la energía verde, creo que La Rola tiene muchísimo futuro. Estoy convencido de ello y sin duda ninguna vamos a salir de esta situación. Estoy convencido. Uno de los grandes proyectos energéticos a la vista en La Robla es el de una planta de hidrógeno verde, la más grande de España, que ocupará parte de las instalaciones de la central térmica y que espera generar 9.000 toneladas de energía limpia al año. Los impulsores son Naturi y Enagás. Hoy Ana Goicochea, responsable del proyecto, nos lo explica a continuación. Bueno, la central térmica de La Robla era una instalación térmica alimentada con carbón que se puso en marcha hace más de 50 años y que en julio del año pasado, en julio de 2020, cesó su actividad como parte de un proceso que se está llevando a cabo en España para parar la actividad de este tipo de instalaciones. Digamos que es una parte de la transición energética en la que estamos inmersos. Desde Naturi estamos planteando un desmantelamiento porque ya estamos envueltos en las actividades de desmantelamiento de esta central, lo que llamamos un desmantelamiento selectivo que permite valorizar parte de la infraestructura que ya existe mediante el reciclaje y de esta manera también permitimos que el impacto medioambiental sea mucho menor. Esto, si se hiciera un desmantelamiento convencional, sería de otra manera distinta. Somos conscientes de lo que ha supuesto la central térmica de La Robla, de la riqueza que ha generado, cómo ha contribuido al desarrollo del país. También somos conscientes cómo todos los empleados que han estado durante años trabajando han contribuido también a esto. Pero las nuevas necesidades medioambientales, los temas de salud, la transición energética, nos obligan a pasar página con este tipo de proyectos y embarcarnos en otro tipo de proyectos, también comprometidos con la transición justa, pero que están enfocados hacia la descarbonización en la que estamos ya inmersos a nivel país y también a nivel Europa. En particular, desde Naturi estamos apostando por distintos proyectos. Estamos apostando por desarrollar proyectos de energía renovables, en particular proyectos de energía eólica y también proyectos de energía solar. Pero también estamos apostando por otro tipo de proyectos renovables más pioneros como el hidrógeno verde. En particular, estamos desarrollando un proyecto de producción de hidrógeno verde que se situará en los propios terrenos de la central, que cuenta con una planta de electrólisis de un tamaño de 60 megavatios en una primera etapa. Esta planta se alimentará de energía renovable procedente de aproximadamente 400 megavatios fotovoltaicos. El hidrógeno renovable que se producirá contempla distintos usos. Por un lado, se contemplan usos locales, principalmente en el ámbito de la movilidad, pero también se van a trabajar otros usos como inyectar el hidrógeno en la red de gas, porque el hidrógeno ya se puede inyectar en las redes de gas en un cierto porcentaje. Y en una segunda fase, también se espera que este hidrógeno pueda ser exportado al norte de Europa, porque hay una serie de países en el norte de Europa, como son, por ejemplo, Alemania y Holanda, que van a ser deficitarios en hidrógeno y van a necesitar el hidrógeno que se produzca en otros países. Y España dispone de los medios, la infraestructura, el recurso renovable para poder producir este hidrógeno y exportarlo a Europa, como digo, en una segunda fase de este proyecto. Así pues, este proyecto contempla, digamos, lo que sería toda la cadena de valor de un proyecto de hidrógeno, es decir, desde la producción de energía renovable, la producción de ese hidrógeno en una planta de electrólisis y también los distintos usos de ese hidrógeno. El protagonismo absoluto en este ruido lo toma durante los próximos minutos la que fue la principal fuente de energía en esta provincia, la minería, el sector del carbón, la energía térmica, las centrales térmicas. De ello vamos a hablar con tres representantes de otros tantos sindicatos que ocuparon cargos de responsabilidad en su momento en el sector minero. Son, por el orden en el que van a aparecer, Marco Antonio Martínez, que fue en su momento presidente del Comité de Empresa de la Ullera Vasco Leonesa, actualmente es el secretario autórmico del Sindicato Uso. También nos contará su experiencia José Antonio Colinas, que fue miembro del Comité de Empresa de la Ullera también, y en su momento secretario general de Castilla y León de Minería. Y por último, en representación de comisiones obreras, representante actualmente responsable de tradición justa del sindicato de nuestra provincia, Omar García. Comenzamos por el primero de ellos, por Marco Antonio Martínez. Bueno, pues para hablar del león que queremos, está bien claro y por lo menos por mi parte, que es necesario hablar del presente y del pasado reciente, aunque sea de una manera bastante breve. Por el presente es que nos encontramos en una zona donde se pisa mucho, mucho carbón, que ha generado durante muchísimo tiempo un recurso importante, no solamente a nivel de trabajo, sino que ha servido la base del desarrollo de esta provincia y de tantas partes de España. Unas térmicas que estaban al lado, evidentemente, de las minas, que estaban ahí precisamente porque era el sitio perfecto para transformar esa materia prima de energía y que hoy, al día de hoy, ya se encuentran caducas y en estado de demolición. Y un pasado reciente, con todo lo que supuso para nosotros la entrada de la decisión europea de la desvinculación del tema de las ayudas, las decisiones sobre las grandes instalaciones de combustión, en las que si había alguna esperanza ya en el año 2018, para que con una inversión que parecía que se estaba planteando por parte de algunas concursadas, que pudiesen tirar o generar alguna expectativa a base de invertir en el tema de medio ambiente, pues hoy es un cero absoluto. El presente de esta zona es realmente lamentable a nivel de energía cuando ha sido una zona que ha dado muchísimo, no solamente a todo León, sino a todo el país. Eso es, bueno, repetir, creo que es fundamental. Es una deuda moral y creo que justa, ¿no? El tener que, lo he oído en muchas comisiones de seguimiento, lo he oído en muchas relaciones con el Instituto, con el Ministerio, de que la huella del kilovatio durante aquel tiempo practicado debería ser una oportunidad para estos territorios. Y eso lo estamos esperando, ¿no? Luego la transición, bajo mi punto de vista, no ha sido tampoco justa para todas las personas. Ha habido una parte muy importante de los trabajadores que ya llevaron el primer hachazo allá en el año 2014, que fueron sobre todo la gente de las subcontratas y de paso sus empresarios. Y no ha sido a nivel social, que fue lo que nos tocó realmente negociar a nosotros con el Ministerio, de acuerdo a que la decisión europea lo permitía, lo mismo que exigía la devolución de las ayudas, la disminución de las ayudas, permitía la elaboración de planes sociales, no ha sido justo realmente con ellos. Yo quiero entender, por todo lo que veo, que lo que es la huella energética o las alternativas empresariales, industriales, que se puedan generar aquí a través de fondos europeos, de todo lo que hemos pactado en la negociación con el Ministerio en los planes de carbón, sea una realidad, pero el tiempo pasa y la burocracia existe y es una auténtica mella para estos territorios. Es verdad que esta zona está súper bien comunicada, pero es verdad que esta zona está, como en general todas las zonas mineras de lo que es el norte de León, totalmente olvidada. Algunas veces me he llegado a cuestionar, como habrán cuestionado muchas personas, que si el carbón no lo hubiesen podido sacar de aquí y haberlo colocado en otro lado, aquí no hubiese habido nada, absolutamente nada. Es un pensamiento que tengo, realmente. Afortunadamente de aquí ya no fue, pero hoy eso pasó a otra dimensión. Es verdad que hubo certidumbre y hubo posibilidades ya hace tiempo, con determinadas inversiones que se efectuaron por parte de todas las instituciones políticas, o sea, políticas públicas, en estas zonas que no fueron bien aprovechadas, no sé por qué. Es verdad también que hubo algo que era súper necesario para el mundo en el que nos movemos, sobre todo con los grandes problemas medioambientales, como era el caso del tema de la ciudadanía, o los grandes proyectos de desnitificación, que podían haber sido también un baluarte importante para vendernos de cara al futuro con el presente que teníamos, que era una materia prima que todavía pisamos, y un futuro que podía haberse vinculado a que algunas de las empresas eléctricas hubiesen invertido en ello, y de hecho, vuelvo a repetir, creo que hubo alguna aproximación, pero bueno, eso es un devenir. Y respecto al tema de la restauración de los espacios mineros, pues estamos también en las mismas, esa es la realidad. Y el león que queremos sería que ese león al que no le ha quedado un ápice después del carbón, de transformar esa materia en energía, el que por lo menos esa transición fuese más aligerada, llevamos ya prácticamente tres años después del 2018, si yo digo tres años, aunque sean dos y medio, porque a mediados del año 2018 ya no había prácticamente actividad en esta empresa, en las empresas mineras, y no se le ve ninguna postura por los grandes problemas que pueda tener la burocracia administrativa, o porque realmente hay interés de boquita, pero no de facto, a todos los niveles. Entonces, el león que queremos, evidentemente, es un león que empiece ya a reconocer que ha sido parte, ya es un museo energético, no solamente para verlo físicamente, sino creo que es una herencia energética para todo el país, totalmente indiscutible. Me gustaría, nos gustaría desde la organización que presento, que hubiese grandes apoyos a los grandes proyectos empresariales de tipo privado, suficientemente respaldados, con una seriedad importante, y también nos gustaría y desearíamos, ya que pisamos zona minera, y en otras zonas mineras, muy lejos de aquí también se pisa, que de una vez por todas también algún tipo de empresa pública se generase un poco de empatía e iniciase un poco la transformación de lo que es el débito energético con estas zonas. Es simplemente un tema de cuestión de voluntades, ya que hay tantos problemas burocráticos, pues son decisiones, al final políticas, que esperemos que en un momento determinado se consumen. Me refiero a lo parecido que tenemos en el otro lado de la variante, a 20 kilómetros para acá, pues la otra vertiente, que sería de Asturias, de las zonas mineras, de la zona del Narón, etc., sin la empresa pública unosa. Pues un panorama mucho más complicado, y sin embargo al día de hoy todavía tiene un pequeño respaldo, una capacidad operativa, una capacidad administrativa, una capacidad burocrática, que les diferencia muy mucho de esta zona minera, muchísimo. Entonces, vuelvo a repetir, me encantaría que hubiese proyectos empresariales bien respaldados por la administración, que se asentasen de una vez por todas con una seriedad importante, prototipos pasados de lo que ha habido de inversiones por aquí, o caso de, por ejemplo, de Sabero y tal, a mí no me gustaría que se asentasen, pero sí proyectos serios, y creo que sería justo reivindicar también un proyecto público, muy público también, que se asentase al lado de los otros, que hiciese muy viable y muy sostenible la operatividad del resto de las empresas privadas que se asienten. Buenas tardes a todos. Es verdad que dice que el pasado, pasado está, y no merece a veces la pena removerlo, pero sí me gustaría recalcar que allá en el año 1998, cuando salió el primer plan del carbón, que se firmó y se pactó por todo el mundo, se adquirieron ciertos compromisos, aparte de muchas subvenciones. Esos compromisos costaban de estar preparados, evidentemente hemos visto que no ha sido a muy corto plazo, sino a largo plazo, la eliminación del carbón, pero se hablaba, en este caso, de una reserva estratégica, no podemos depender de otros países, eso es una cosa muy evidente. Se hablaba de que ese dinero, esos fondos que venían, evidentemente era para generar tejido industrial, tejido industrial que no lo hemos visto como tal, hemos visto pequeñas menudencias, pero no lo suficiente para que todos esos excedentes del sector minero que iban y sabíamos que podrían quedar fuera, pudieran ser recolocados y seguir con la actividad. Es decir, las cosas que se hacen y se firman, o se pactan entre todos, hay que cumplirlas, y ese es uno de los primeros grandes errores. Para mí, bajo mi punto de vista, no se ha estado a la altura que hay que estar y a alguien le ha corrido excesiva prisa de cerrar esto mal, deprisa y quizás corriendo. No obstante, estamos en una tierra que no está nada mal para volver a intentar reindustrializar. No estoy hablando que sea precisamente el carbón o no, aunque sí insisto en una reserva estratégica que pudiera quedar por lo que pudiera pasar. Pero estamos muy bien comunicados, una zona más que antes se comentaba, que había ganadería, había agricultura, tenemos mucho turismo, pero que aún tenemos mucha fortaleza para sacar de lo que es nuestra propia tierra, sean montes o sea lo que tenga que ser. Hay capacidad para intentar recolocar a toda esa gente, por supuesto que a los que se han ido y a las nuevas generaciones que antiguamente aquí, teniendo lo que teníamos con la empresa minera, con cementos, con la térmica, pues la posibilidad de encontrar empleo era importante. Hemos visto que hay muchos números, muchas cantidades en cuanto a la gente joven de la zona. De la zona me estoy refiriendo de León como provincia como tal, no solamente a la nuestra que es la más afectada en cuanto al cierre de la minería. Gente que ha tenido que emigrar y vemos datos donde vemos que la gente continuamente se está marchando, que nuestras poblaciones en general están disminuyendo. Estamos hablando de muchos fondos, de muchas capacidades, de muchas ayudas. Invertamos nuevamente aquí. Pero vamos a intentar reindustrializar una zona como es León. Solamente hay que sentarse, intentar recapacitar y volver. Si no es del carbón, podrán ser de otras mil cosas, pero hay capacidad. No estamos apartados, ni estamos allí en lo alto de un monte. Es una gran zona. Yo no quiero achecarse, y todos lo sabemos porque lo vimos que se luchó lo indecible, claro que era más que previsible que esto tarde o temprano, al final, diera el cierre, pero insisto un poco en el hecho de no en la forma como se hizo, desde luego. Creo que llegamos a morir también incluso con las botas puestas, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, no se nos escucha demasiado, prácticamente a última hora. Por lo tanto, hablamos de que rugen, rugidos. A mí me gustaría que los rugidos de León no sean en un salón, que los rugidos de León no sean en una habitación, que los rugidos de León sean en la calle, pero por parte de todos, y que con la presión mediática en la calle, donde haga falta, donde sea necesario, en el despacho que haga falta, vuelva a darle la vida que siempre tuvo León. Es verdad que hemos visto durante 125 años una empresa que hizo rica esta zona. No estoy hablando de que nos salgan ricos a nadie, pero sí que vuelva a generarse el empleo y que se vuelva a fijar población como hasta la fecha más o menos estamos llegando a mantener. Me gustaría lanzar ese rugido que lo tengamos por la provincia de León, pero que lo tengamos todos y cada uno de nosotros y que no miremos a otro lado. Buenas tardes a todos. Desde nuestro punto de vista de la aprobación sindical de Comisiones Obreras, para entender el León que creemos que es necesario también saber de dónde venimos. Hay que entender también el punto en el que estamos y tiene al final una explicación. Como bien se ha dicho aquí, la minería en León y en las comarcas mineras era el monocultivo prácticamente total de las comarcas mineras y ha supuesto más de un 20% del producto interior bruto de esta provincia. Hemos visto a lo largo de los años en los diferentes planes del carbón cómo el sector minero ha ido mermando con prejubilaciones y con ayudas, lo que es al final a dar una salida a los trabajadores del sector. Pero había otra parte tan importante como esta que era lo que es la búsqueda del empleo alternativo a las comarcas mineras, la famosa reindustrialización, en la cual que era un pilar fundamental de los diferentes planes del carbón y que a día de hoy pues estamos viendo cómo no ha sido todo lo efectiva que esperábamos que fuera. Hemos visto cómo se han dado muchas ayudas, cantidades indigentes de ayudas y la realidad a día de hoy es que en las comarcas mineras no hemos llegado al objetivo de que se dé hoy esa solución a ese empleo que hoy en día estamos esperando. Es cierto que muchos de los gastos ordinarios de las consejerías de la Junta de Castilla y León se han disfrazado como gasto de fondos mineras en muchos casos. Creemos que de los errores se puede aprender. Nosotros, desde las opciones sindicales, nos hemos opuesto frontalmente con el cierre del sector. Nuestro punto de vista es que se debería dejar una reserva estratégica mínima de la minería en esta provincia y que era necesario por la autosuficiencia energética de este país. No ha podido ser así. La negociación de este último plan del gobierno tenía las cosas muy claras que era el cierre total de la minería al carbón cuestión que nosotros siempre nos hemos opuesto. Se ha firmado un último plan del carbón para dar la mejor salida a los trabajadores del sector y ahora mismo estamos inmersos buscando lo que es el futuro de esta provincia y de estas comarcas. nos encontramos en una transición justa que de momento desde la acción sindical somos escépticos estamos un poco a la expectativa de que al final se hagan las cosas bien hay una estrategia que cambie la dinámica que venían siendo los diferentes planes del carbón y creemos que hay que hacer unas inversiones con sentido hay unas ayudas privadas al bimercado pero creemos que las administraciones tanto autonómica como la provincial deben acompañar con inversiones públicas para generar al final una estrategia que sirva para al final paliar un poco la pérdida poblacional en las comarcas mineras todos somos conscientes de que el monopolio del carbón es prácticamente imposible no va a haber empresas de más de mil trabajadores pero creemos que es posible en sectores como el alimentario el turístico el forestal y varios que se pueden explotar creo que las comarcas mineras tienen potencial creo que León tiene que aprovechar los fondos que están destinados para tal cometido pero necesitamos voluntad política voluntad política desde la administración del gobierno central como el autonómico y el provincial lo cierto que a día de hoy desde la firma no existe ningún proyecto lo que es potente un proyecto piloto por cada zona y creemos que vamos tarde la verdad que los municipios mineros siguen perdiendo población más de un 50% la Ciana la Robla el Bierzo la parte de Favero son municipios que han perdido más de la mitad de su población con una población envejecida y con una juventud que no tiene una salida laboral en estas comarcas mineras y que evidentemente pues tienen que buscarse la vida y emigrar la verdad que el futuro no se presenta nada esperanzador en las comarcas mineras si al final no se aprovecha repito de manera eficiente estas ayudas y de manera inteligente de esto bueno pues todos tenemos que aportar primero las administraciones repito y bueno estamos en ese trabajo de intentar pues al final que la solución a ese empleo en las comarcas mineras sea una realidad y que no sea una utopía de hecho por eso repito que el pasado es muy importante para conocer los errores y para intentar no volver a cometerlos ese es nuestro punto de vista de lo que es el futuro de León de las comarcas mineras y de lo que se debería hacer y no hacer dentro de una sección justa por parte de mi radiación sindical el segundo de nuestros invitados institucionales de esta noche es el director general de la fundación ciudad de la energía más conocida como la Ciuden con sede en cubillos en el vierzo con Arsenio Terron queremos hablar de los proyectos de la Ciuden también del proyecto primigenio porque en su momento cuando se creó se hablaba de buscar la manera de quemar carbón sin que contamine yo no sé si seguirán en ese proyecto o la dura realidad que ha conducido al cero de las termigrantes ha obligado a replantearse su trabajo nos acompaña ya Arsenio Terron como les decía director general de la Ciuden bueno para mí hablar de lo que lo que es la fundación ciudad de la energía y lo que supone la fundación ciudad de la energía en el futuro de estos territorios afectados por el cese de la actividad minera y por el cierre de las centrales térmicas bueno pues es tiene un significado especial por la historia que personalmente me afecta por provenir de un territorio directamente afectado por esa transformación como decía Germán la fundación ciudad de la energía se crea hace 15 años en el año 2006 con un objetivo fundamental un objetivo fundamental que era validar una tecnología que posibilitase como bien decía la combustión de carbón sin que se emitiesen algunos de los gases derivados de esa fase de combustión básicamente el CO2 se nace con ese objetivo porque hay un mandato un mandato que va mucho más allá de un mandato nacional es un mandato europeo de que hay que buscar alternativas para esa combustión digamos una combustión si no limpia menos contaminante de esa fuente energética a ese proyecto se suman 17 países con un nexo común se busca un emplazamiento para hacer esa instalación que validase esa capacidad o esa posibilidad de esa combustión sin emisión de CO2 se decide implantarla en el vierzo y dentro del vierzo se construye la planta de oxicombustión con captura transporte y almacenamiento de CO2 en un pueblo que está ligado a la transformación del carbón a energía eléctrica que es Cubillos del Sil ese proyecto se pone en marcha y digamos que con el paso de los años se valida esa tecnología pero también con el paso de los años sucede una serie de hechos de historia política que no podemos olvidar y es que el proyecto industrial o el socio industrial deja de tener interés en ese proyecto en aquel momento era Endesa Endesa en el año 2014 decide abandonar ese proyecto sigue la validación de la tecnología a través de los organismos públicos de los diferentes países afectados pero también España España como país decide que no va a apostar por esa tecnología porque hay una fecha fijada 31 de diciembre de 2018 para el cese de la actividad minera y con ello el cese de la actividad en las centrales térmicas es decir el proyecto ha sido un éxito en el sentido de que se ha validado una tecnología y esa tecnología está disponible si en algún momento fuese necesario aplicarla como os digo las situaciones han cambiado y por lo tanto la Fundación Ciudad de la Energía que es una fundación del sector público que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del organigrama de la Secretaría de Estado de Energía tiene en estos momentos una visión o una misión perdón muy marcada y muy diferenciada de lo que fue históricamente debe lo primero dirigir su atención mucho más allá del territorio donde se creó para que os hagáis una idea Ciudad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León pero también en La Coruña en Asturias en Teruel en Guadalajara en Mallorca en Córdoba en Almería y en Cádiz estamos hablando de una parte muy importante del territorio nacional ahí tenemos nuestras competencias ligadas con temas de no tanto de generación de energía Alfonso lo ponía antes de manifiesto sino en un nuevo concepto que se ha puesto digamos de moda en los últimos años que es en el tema de almacenamiento España es un país que ha apostado por tecnologías limpias de generación de energía y por lo tanto por la descarbonización del sector industrial para que eso sea posible para que eso sea factible no tenemos otra opción que buscar maneras de modular la energía y el problema que tenemos con las energías llamadas limpias especialmente la eólica y la solar es que se producen o generan energía cuando tenemos horas de sol o cuando tenemos horas de viento pero hay horas del día a lo largo de la semana a lo largo de cada una de las semanas del año en que eso no sucede y por lo tanto tenemos que ser capaces cuando generamos excedentes energéticos de almacenarlo ese es el gran reto con el que nos enfrentamos es el gran reto con el que se enfrenta el mundo en estos momentos y tenemos la posibilidad de transformar las instalaciones de la fundación ciudad de la energía para validar estos proyectos yo tuve la oportunidad hace poco más de dos meses de asistir a una comparecencia en el senado en la comisión de transición energética y hablaba a los más de 60 senadores que formaban parte de esa comisión de las posibilidades que la Ciudad podía marcar en ese futuro más o menos inmediato para validar esas tecnologías esos procesos de almacenamiento energético y con sorpresa con sorpresa pude comprobar que prácticamente ninguno de los senadores de los más de 60 senadores que formaban parte de esa comisión conocían de la existencia de la fundación ciudad de la energía quedaron bueno pues gratamente sorprendidos de que España tuviese esa posibilidad porque Ciudad está en España está en Cubillos está en la provincia de León y no la tiene ningún otro país de la Unión Europea ningún otro país tiene la capacidad técnica y tecnológica de validar procesos de almacenamiento energético tal y como la tenemos nosotros cuál es nuestra apuesta cuál es nuestro cometido cuál es la obligación que tenemos como fundación del sector público pues atraer a todos aquellos que quieran promover proyectos de almacenamiento energético muchísimos de ellos están en fases todavía muy inmaduras y por lo tanto hay que ayudarles a avanzar para hacerlos económicamente rentables nosotros podemos hacer en un plano de validación que se estructura en nueve niveles la Ciudad puede llegar hasta el nivel siete e incluso al nivel ocho el nivel nueve ya es el nivel industrial primero tiene que haber una apuesta desde el sector público como os digo de apoyo a esas tecnologías para validarlas y en el momento en que estén suficientemente maduras debiera aparecer el sector privado debiera haber una iniciativa de los poderes financieros económicos de donde sea que decidan apostar por poner en marcha alguno de esos procesos Alfonso os hablaba antes de la capacidad de usar nuestros espacios mineros la provincia de León los tiene en cantidades muy grandes pero cualquiera de las otras que yo os decía que están ligadas al sector minero los tienen esos espacios mineros son un recurso fundamental para proyectos de validación de almacenamiento energético él se refería al aire comprimido pero hay otros muchos y nosotros tenemos capacidad para validar prácticamente en todas las vías de ese almacenamiento energético habréis oído hablar porque también cada vez hay mayor presencia en los medios del almacenamiento del uso del uso del hidrógeno tanto como vector energético como vector de almacenamiento pero puede haber otros muchos el aire comprimido los líquidos densos es decir existen muchas posibilidades y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo a nuestras puertas a nuestra puerta han llamado pues multitud o un número importante de proyectos de este tipo y se están valorando se están validando porque lógicamente para acometerlos se necesitan fondos públicos utilizaremos esos fondos de transformación y resiliencia que llegarán de Europa con esta finalidad pero quiero dejar de manifiesto e insistir una vez más que tenemos algo que nos diferencia en León como provincia pasamos por ser derrotistas es decir a veces no nos creemos las potencialidades que tenemos bueno pues seamos capaces de explotar esa capacidad tecnológica que tenemos en un pequeño pueblecito en la comarca del Bierzo en la provincia de León pero también también en la fundación Ciudad de la Energía ligado con el mantenimiento de infraestructuras y de capacidades energéticas no olvidemos que León es un espacio sobresaliente León como provincia es un espacio sobresaliente en una energía que nos la tenemos que creer de verdad que es la energía que nos da el paisaje es decir estamos aquí en un lugar excelso en la montaña central leonesa que es un paradigma de esas capacidades pues Ciudad está obligada también a intervenir en esa capacidad de transformación de paisaje en recursos económicos ¿por qué os digo esto del paisaje como vector también de generación de energía? generación de energía por generación de economía es decir apostemos por todo aquello que pueda transformar nuestro territorio la generación energética puede ser un factor o puede ser un elemento que genere dinamización económica seguramente analicemos cómo cuándo y dónde poner esas fuentes de generación energética una vez que generemos esa energía almacenemosla no tenemos otra opción y no tenemos otra opción no os hablo en un futuro lejano os hablo del año 2027 dentro de seis años tenemos que tener capacidad para almacenar buena parte de la energía que generemos y en el año 2030 muchísima mayor la obligación ya para llegar al año 2050 donde no podemos generar energías contaminantes es decir todo eso es a corto plazo generación de energía almacenamiento energético y permitidme que por mi formación académica valore muchísimo uno de los factores fundamentales que tenemos en nuestra provincia y en nuestra provincia vecina como es Palencia que es el paisaje el paisaje puede transformar los territorios si somos capaces de usarlo y para ello lo que tenemos que valorar muy mucho es por qué apostamos porque no todo es posible no todo es compatible hay ocasiones en que hay usos válidos y otras ocasiones usos contrapuestos tenemos que decidir muy claramente y ahí el ministerio y Ciudem como parte del mismo trabaja día a día para valorar la calidad y la capacidad de implantar de desarrollar esos proyectos que han llegado a los diferentes convenios de transición justa Alfonso también aludía el número tan alto de proyectos que han llegado a Castilla y León a las provincias de Palencia y León han llegado mil os hablo de números un tanto groseros mil 40 proyectos diferentes para ser valorados y ser evaluados en esos convenios de transición justas más de mil proyectos la mayor parte de ellos son pequeños proyectos multisectoriales en todas las vías que os pueda os podéis imaginar desde mi óptica mucho más interesante que apostar por un gran proyecto un macro proyecto que es muy difícil que llegue a nuestras tierras es apostar por esa sectorialización esa diversificación en el futuro energético en el futuro paisajístico en el futuro del almacenamiento bueno pues nosotros tenemos que valorar esos proyectos digamos que priorizarlos para sacar las diferentes líneas de financiación como para que se puedan poner en marcha algunos ya han sido valorados y evaluados el municipio de la Robla ha sido me atrevo a decir galardonado o seleccionado para uno de esos proyectos pero inmediatamente van a seguir saliendo líneas de financiación a lo largo de este año y están ya fijados para el año 22 y 23 con la el objetivo de un futuro hasta el año 2026 con líneas de financiación importante que tienen que ir cubriendo esas líneas de petición empresarial que ha habido para ello es necesario también que el territorio se sienta concernido que la gente del territorio se sienta parte de su propio futuro no podemos o no debemos esperar siempre a que nos vengan a dar la solución habrá ocasiones en que nosotros tengamos la obligación de buscar alternativas y para eso están las administraciones públicas aquí estamos representantes de la administración bueno de la administración local de la regional y de la general del estado tenemos que estar para acompañar esos proyectos tenemos que estar para dar soluciones de futuro hemos hablado del pasado es necesario conocerlo no sé si tanto para no repetir errores que eso es complicado pero bueno para al menos bajarlos en su intensidad pero sí que estamos obligados a buscar soluciones pero esas soluciones tienen que ir de la mano desde la administración pública acompañando a todos aquellos promotores privados sean locales sean provinciales o sean de un entorno más o menos lejano para eso está la fundación ciudad de la energía para apoyar esas iniciativas para valorarlas para validarlas y para bueno servir de nexo de unión entre la administración general y la administración regional de un entorno y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.